Tiene el balón de Frandeburg, Rivaldo con el pecho, la chilena de Rivaldo, ¡oh! ¡Madre mía! Si no lo veo, no lo creo. El balón de Frandeburg, la pala con el pecho y la chilena vertical, el balón al palo, ¡qué golazo! Seguro que, bueno, ya lo ha hecho alguna vez, pues seguro que lo ha soñado, tres goles, tres golazos, vamos. ¡Madre mía! Ya no es que le dejes un metro para controlar.